Eran cien ovejas que había en el rebaño Eran cien ovejas que cuidó el pastor Pero en una tarde, al contarlas todas Le faltaba una, le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró gimiendo Temblando de frío La tomó en sus brazos Duró sus heridas Y al redil volvió Esta misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Que sin rumbo van Vagan por el mundo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Y sin su perdón Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas Y por las montañas A buscarla fue La encontró gimiendo Temblando de frío La tomó en sus brazos La tomó en sus brazos Duró sus heridas Y al redil volvió La tomó en sus brazos Sanó sus heridas Y al redil volvió Eran cien ovejas La tomó en sus brazos La tomó en sus brazos La tomó en sus brazos